No están las nubes llorando por un amor que morre Están las ruas mudiadas de tanto como lloder No están las nubes llorando por un amor que morre Están las ruas mudiadas de tanto como lloder No están las ruas mudiadas de tanto como llorando por un amor que morre Sin ti no puedo, sin ti no puedo vivir Sin ti no puedo vivir No están las ruas mudiadas de tanto como llorando por un amor que morre No están las ruas mudiadas de tanto como llorando por un amor que morre No están las ruas mudiadas de tanto como llorando por un amor que morre No están las ruas mudiadas de tanto como llorando por un amor que morre